¿A qué sabrá una nube? Preguntaba un gentil cocinero enamorado, pensando en regalarle a la que amaba del paladar el cielo con agrado. ¿Y si una bechamel cremosa trabo, que el color del marfil cogiera acaso, a fuerza de paciencia y brazo bravo, hasta lograr la pátina del raso? ¿Y si el cúmulo nimbo así obtenido, lo baño en amarillo óvulo luego, lo rebozo en pan rallado bien zarnido, y lo frío en la sartena fuerte fuego? Fue pues amor quien logró que una nube comprimida quedara en tal receta, que la prueba, que seguro al cielo sube, que una nube rebozada es la croqueta.